Ministerio de Educación presenta a Angie Coleman de la comarca Gunayala, finalista del concurso nacional de oratoria. Quiero contribuir en la educación, así Panamá tendrá líderes emprendedores con criterio propio y con pensamiento crítico. No te pierdas la gran final del concurso nacional de oratoria este domingo 25 de noviembre a las 6 de la tarde en una gran cadena de televisión, radio e internet. Gracias por ver el video.